Hoy, hoy cumple un día, un día de nacido. Gracias. Son entonces tres, mamá y papá. ¿Cómo? Luis Miguel, ¿cómo se llama mamá? Mi mamá se llama Marcela, Marcela Basteri. ¿Papá? Mi papá es Luis Gallego Basteri. ¿Tu infancia fue, es una familia de clase media, es una familia de clase más humilde, de clase alta? Es una familia bien, bien. Sin elevaciones, sin problemas. Exacto. ¿Y cómo llegaste al canto, Luis Miguel? Bueno, al canto yo creo que ya la mayoría de las personas deben saber porque ya mucha gente lo ha puesto en revistas. Sí, sí, sí. Creo que ya mucha gente debe saberlo, pero de esto hace dos años, dos años que yo soy profesionalmente cantante. Saqué mi primer LP que fue Uno más uno igual a dos enamorados. Y pues tuve mucho éxito allá en México, tanto que hicimos nuestra gira internacionalizándonos por toda Latinoamérica. También tuvimos una respuesta muy grata, hice mi segundo LP, ya fue una, diríamos, pequeña consagración. Y ya pues, pasando el tiempo, de dos años para acá, lancé mi tercer LP, que se llama Decídete, y que lo grabé en España, precisamente. Y también, también, también. Sí, por favor Alejandra, venía Alejandra. Luis Miguel, esta niña es la reina de los estudiantes argentinos 1983 y actualmente es nuestra secretaria. Bueno, sucede que Alejandra, que tiene ahora 16, ¿no? 16 añitos. Te admira mucho, canta tus canciones, tiene todos tus discos, en discos y en cassettes. Está esperando ir a ver tu película. Bueno, en fin, te admira y canta tus canciones. No canta como cantás vos. Pero nosotros hemos querido, como homenaje a tu presencia esta tarde, Alejandra, te cante Decídete. Vos sentate ahí y ahora te lo canta. ¡Bravo! Nos quedamos solos, todos se marcharon. Y en mi cuarto había apenas luz en un rigor. Te besé en la cara, te besé en los labios. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete, no lo dudes más, decídete. Que no puedo resistir sin tenerte. Maldita es mi suerte. Decídete, no lo dudes más, decídete. Simplemente amor, decídete. Y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete.